RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Cada semana tenemos algo nuevo en la agenda, ¿no? En la agenda de la salud, en las agendas políticas, ¿no? Esta semana el caso de la hipteria, ¿no? Dos fallecimientos hasta el momento, ¿no? Y usted ha señalado en su reciente columna, ¿no? Que no hay una estrategia nacional de inmunizaciones, ¿no? Y eso sí resulta grave, ¿no? Porque la hipteria hace 20 años que no conocíamos un caso en el país, ¿no? Pero un poco que ya se conocía que en algunas zonas de Latinoamérica se presentaban estos casos, ¿no? Pero en nuestro país ha tenido que ocurrir estos lamentables hechos para recién tomar atención. Pero estamos perdiendo también de vista esta campaña nacional de inmunizaciones que ha sido descuidada, ¿no? Así es. Yo en el artículo que usted señala, he puesto en agenda tres temas. Primero, que las estrategias sanitarias de salud pública, las estrategias sanitarias de vacunas, el tema de la salud sexual y reproductiva, los partos, etcétera, son estrategias que se realizan en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud y las postas a nivel nacional, que son ocho mil. En segundo lugar, lo que he señalado es que durante la pandemia, como todos sabemos y el propio presidente de la República ha reconocido, que estos centros de salud, estas postas, este primer nivel de atención fue descuidado, fue casi cerrado. Dejaron en los más grandes, en los centros de salud más grandes, solamente pequeños piquetes de atención durante la pandemia. Eso ha significado que ha habido un abandono de las diecisiete estrategias sanitarias, no solamente de la vacunación, sino de las diecisiete estrategias sanitarias que tiene el país. Por otro lado, he señalado también que el año que nació la niña que ha fallecido fue el año dos mil quince. Curiosamente, en el lustro del presidente Ollantumala, se produjo una llamada reforma de salud, que lo que trajo como consecuencia fue fortalecer el trabajo hospitalario, fortalecer lo que se llamó el intercambio, o la compra-venta de servicios para el llamado aseguramiento de salud, sin detrimento del primer nivel de atención. De tal manera que ya en el año dos mil dieciséis, la vacunación, por ejemplo, en el Perú, en menores de cinco años había llegado al cuarenta y ocho por ciento, cuando debió ser por lo menos el noventa y cinco por ciento. Esos dos temas. Primero, que esa niña no fue vacunada en su momento, en el año dos mil quince, cuando nació, solamente dice que recibió una sola dosis, cuando debió de recibir una dosis a los dos meses, cuatro meses y seis meses. Y en segundo lugar, en el año, curiosamente, dos mil veinte, que le toca la pandemia, le tocaba el refuerzo. Pero como estaba todo casi cerrado, en abandono, no se pudo colocar el refuerzo, y esa niña llegó al hospital con otro agravante adicional, que llegó, se instaló en el hospital, pero no había la antitoxina contra la difteria. Y en consecuencia, se tuvo que esperar a que esta llega de Colombia, y cuando llegó esta antitoxina, ya fue tarde, y la niña falleció en el hospital el día treinta de octubre. En consecuencia, todo esto que he señalado en mi artículo, es un recuento de falencias y descuidos que ha tenido el Sistema Nacional de Salud en el país. Ahora, hay un hecho que nos están excluyendo, yo le estoy trasladando la pregunta de inmediato, doctor Cuba, ¿no? Fue el tema de la difteria. ¿Hay vacuna contra la difteria? Exactamente, hay una vacuna eficaz contra la difteria. Hay vacunas, sí. Una vacuna eficaz contra la difteria, es una vacuna que viene en tres modalidades. Una es una vacuna que viene la difteria y el tétano. Ya. En otra vacuna viene la difteria y el tétano y la tos convulsiva. Y en otra vacuna viene la llamada pentavalente, viene cinco, es decir, viene la difteria, el tétano, la tos convulsiva, el hemofilus influenza, que es una bacteria también muy seria, y viene también la hepatitis. Entonces, es una... Hay vacunas para esta enfermedad, para la difteria, y que son vacunas sumamente eficaces, que se colocan en la niñez, precisamente. Y en esta jornada, ¿se están aplicando esta vacuna para niños menores de cinco años? ¿Y para los adultos, qué se está aplicando? Porque parece ser que no hay una información muy certera sobre este tema. Lo que pasa es que aquí también hay totalmente una desorganización. Debido a esta reacción que ha tenido el Ministerio de Salud tardía, lo que ha habido es, vamos a vacunar de una vez, y lógicamente la prioridad la tienen los niños menores de cinco años. Yo le quiero comentar solamente que hoy en la mañana he recibido llamadas de diversos establecimientos de salud de Lima Metropolitana, que hay enormes colas, hay aglomeración en los centros y puestos de salud de Lima Metropolitana, por dos motivos, el miedo de la gente, pero por otro lado también el pequeño número que se vacuna. Por ejemplo, en un centro de salud hay una cola de más de 500, pero solamente se vacunarán durante el día 100. Están haciendo cola de las 5 de la mañana. Es evidente que el día de mañana también se va a vacunar, y es probable que esto tenga que, y esto va a tener que seguir toda la semana. El problema está en cómo aseguras esa logística, porque se ha generado, la muerte ha generado un pánico, y este pánico no puede ser revertido por el Ministerio de Salud solo con comunicados, tiene que irse con hechos concretos. Y en este caso, van a hacer enorme esfuerzo, los trabajadores de salud del sector, van a hacer enorme esfuerzo, las enfermeras, que son las que están en primera línea en esta área, sin embargo, necesitas una muy buena logística, y parece ser que en ese tema, debido también a la pandemia, porque no es fácil, no es fácil reconstruir una logística de un programa que está ya caído. Hay que reconstruir todo el sistema, porque es un sistema de información, de anotación, de vacunación, de llenar datos. Es todo un equipo que trabaje en el tema de la vacunación, porque además tiene que ir con nombre y apellido de los que se vacunan, para tener la certeza de que han sido vacunados, porque luego hay que buscarlos, porque la idea es llegar al 95% o 100%, si es posible, de la población sujeta a vacunación. Y lo que usted dice es totalmente cierto, ¿no? También nosotros estamos recibiendo llamadas, mensajes a través de redes sociales, ¿no? Hay aglomeraciones en los centros de salud, pero no hay una información certera, nadie le dice, mire, hoy se va a vacunar a de tales edades, de tales edades, se está suministrando vacunas para tales enfermedades, ¿no? No hay esa información, la gente está asistiendo como bien usted anota por el temor que se ha generado por el temor infundido en los últimos días, ¿no? Así es, lo que el ministerio tiene que salir y emitir un comunicado de modo urgente es señalar que la vacunación va a ser permanente, es decir, no va a ser solamente el día 7 y el día 8, tiene que señalar que la vacunación va a ser permanente hasta que se logre la meta que se tiene que vacunar, eso va a significar evidentemente un mayor gasto de parte del sector, pero es la única manera porque estamos en esta circunstancia frente a una legítima y justa preocupación de los padres de familia y de la población en general, no solamente de los niños, y aquí viene el segundo tema, si uno de los adultos porque la segunda paciente que murió tuvo 69 años y en consecuencia ahí hay mucha gente que también se preocupa y requiere su vacuna, yo creo que en esto tiene que haber un mensaje claro, el día de ayer las autoridades del ministerio no han tenido un mensaje claro, no han podido comunicar adecuadamente las estrategias que se van a tomar el día de hoy, esperemos que el día de hoy, hay que tener en cuenta que la comunicación del riesgo es difícil, es todo un aprendizaje de cómo comunicar riesgos a la población y eso es lo que no ha hecho el ministerio el día de hoy y eso es la esencia del sistema de comunicación del ministerio de salud. Y además como usted bien anota se ha descuidado mucho lo que es la salud comunitaria que es el primer eslabón donde la gente se informa, ¿no? Exacto, el tema fundamental es el abandono del primer nivel de atención donde se realiza como usted ha señalado el enfoque comunitario que se relaciona a la población con la gente y en consecuencia no hay interlocutores válidos ya la gente no puede utilizar los mecanismos de comunicación del nivel local y lo que eso ocurre es realmente un desbarajuste y estas son las consecuencias, ¿no? Y además es cierto, o sea, el efecto mediático que puede tener una declaración es visto por millones de personas pero no alcanza en su totalidad, ¿no? Y hemos visto que la idiosincrasia, la costumbre de la propia población sobre todo en zonas rurales y zonas alejadas es exactamente llegar, ¿no? a el primer nivel, ¿no? a la posta médica, ¿no? de la zona, ¿no? donde se informa de donde está el cartel eso es normal en Perú, o sea, no podemos romper una suerte de tradición quizá con el paso del tiempo vayamos digamos si se quiere generando mejores niveles de llegada en la comunicación, ¿no? con la interconexión con etcétera, etcétera con la gente o comunican con las asociaciones comunales con los dirigentes con los mercados se les comunica cómo va a ocurrir cómo va a ser se hace inclusive simulacros de cómo va a ser porque acá hay un riesgo enorme mayor que en situaciones normales una aglomeración el día de hoy por vacunarse puede ser también un foco de contagio para el COVID en consecuencia debería tenerse mayor cuidado en la organización de esta estrategia de esta vacunación el día de hoy el día de mañana yo creo que es urgente la intervención de las altas autoridades del Ministerio de Salud para resolver este impase pero hay un dato que me gustaría también señalar con mucha claridad yo creo que lo que estamos observando en el tema de la salud pública es tratar de acomodar las cosas para un resultado político y eso es lo que a mí me preocupa mucho el tema esta de la difteria por ejemplo inicialmente se dio gran difusión por el tema de casos pero en vista de que fueron dos casos se dijo después no no señores es solamente un pequeño brote ya está controlado hemos cercado a la población no hay que entrar en pánico después también se dijo el tema de la pandemia del COVID-19 ya está todo controlado no se preocupen ya el nivel de muertos está en 50 estamos en el nivel histórico ya está todo controlado el tema de la pandemia estamos siendo eficaces contra esto ya la reactivación económica ha aumentado estamos ya en un crecimiento de 6% este mes por otro lado seguimos luchando contra la corrupción mire y hemos detenido a fulano a sultano las drogas hemos hacía ya y así sencillamente vamos viendo en estas últimas semanas que el gobierno se ha vuelto eficaz de la nada y esto a mí me preocupa porque esas cosas triunfalistas de salud pública generan muchísimos problemas y hemos visto también como en los medios de comunicación han salido durante esta semana primero todas las denuncias que han tenido los congresistas han incidido en 2-3 congresistas que tienen altos niveles de denuncia hemos salido ahora con los partidos cuáles son los partidos que tienen el proceso de lavado de activos hemos salido también con detenciones en la mañanera hasta el día de hoy en consecuencia vemos un estado que funciona limpia el ambiente yo creo que eso es lo que nos preocupa ¿por qué? porque no se hacen las cosas bien finalmente y en salud pública no se puede improvisar yo creo que es necesario que se tome un poquito se enfríe un poco el panorama y que los funcionarios del sector salud conserven la calma y trabajen como deben trabajar para lograr los objetivos que es salvar más vidas y promover la salud de toda la población ahora ¿cómo está observando usted el desarrollo ya de de la COVID o COVID-19 en el país ¿no? como usted bien anota ¿no? tenemos una visión triunfalista de ver las cosas pero la próxima semana a lo mejor aterrizamos en nuestra realidad vamos a tener el estudio de cero prevalencia ¿no? y ojalá que esto se conozca y nos permitan poco tener ya un abanico mucho más directo de lo que está ocurriendo en el país ¿no? yo creo que pasado el día lunes el día martes otra vez vamos a volver a la realidad y vamos a conocer realmente otros aspectos yo quisiera señalar aquí que el día de hoy también he leído una entrevista que han hecho al ministro de relaciones exteriores que ha señalado que la vacuna ya a partir de diciembre se va a preparar y de todos modos se va a colocar la vacuna a partir del próximo año sin embargo las noticias que se llegan del exterior son preocupantes por ejemplo han encontrado virus mutantes es decir virus que que ya tiene hasta una quinta mutación ¿no es cierto? luego se han visto casos de reinfección se han visto casos que todavía la inmunidad no está asegurada no se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad y todos esos temas que se discuten todavía le restan posibilidades de la eficacia de la vacuna eso por un lado por otro lado también hay que señalar que no sabemos hasta la fecha cuál es la proporción de peruanos que todavía no ha entrado en contacto con el virus no sabemos todavía cuántos son los susceptibles y por lo tanto los que deberían ser sujetos a vacunación y por otro lado tampoco sabemos cuál va a ser el nivel de rebaño si nosotros tomamos en cuenta la experiencia de Iquitos por ejemplo donde en el mes de junio ya se había alcanzado el 70% de la población y hemos visto una caída persistente y ahora en Iquitos casi los casos son esporádicos y sobre todo de gente del interior de Loreto si esto ocurre así ya ha transcurrido julio agosto septiembre octubre ya vamos en noviembre y ya no hay ningún rebrote y se señala que el rebrote en Europa ocurrió a los 90 días todos esos temas se tienen que conversar y discutir recién con estrategias y políticas claras de parte del gobierno del Ministerio de Salud que aún no tenemos lo que decimos simplemente ya está la pandemia controlada en diciembre se produce nuestra vacuna el primer trimestre vamos a vacunar ya salimos de esto y el Perú se va a reactivar y vamos a hacer un éxito como país pero no tenemos vacuna nosotros hemos venido conversando con usted desde hace varias semanas vacuna no hay realmente no tenemos vacuna no hay vacuna porque como expresaba están todas en ensayo 3 en fase 3 de la experimentación científica y este ensayo todavía va a culminar de acá a 16 meses en consecuencia si hubiese vacunas si todo iría muy bien si no hubiera mutaciones reinfecciones si fuera la la inmunidad fuera sólida consolidada tendríamos vacunas recién a partir del segundo semestre del 2022 sin embargo ahora lo que tenemos es una vacuna que está en ensayo clínico que está en fase 3 de experimentación y si esa vacuna se le quiere colocar a la población porque la población acuda por el pánico que tiene es probable que no podamos conocer los resultados que pueda tener esta vacuna ¿no? pero a eso apunta el gobierno a poner una vacuna que esté en fase 3 si apunta a eso porque él ha presentado el presidente de la república un proyecto de ley del ejecutivo al congreso de la república para que modifique el artículo 8 de la ley de medicamentos en el otorgamiento del registro sanitario eso que significa que al otorgarle el registro sanitario esta vacuna se pueda utilizar se puede usar en la población y esto dice la ley el proyecto de ley del ejecutivo claramente que son vacunas en fase 3 de ensayo clínico o de experimentación esa es la vacuna que pide que se autorice para aplicar a todos los peruanos pero aquí cuando se en el terreno en el escenario que se empiece a vacunar se le va a decir a la gente esta vacuna es de ensayo fase clínica 3 esa es la enorme discusión que hay en el congreso de la república porque el texto que se votó ya en primera votación señala que va a ser una vacuna de ensayo fase 3 y va a ser obligatoria entonces en ese momento en ese momento de la discusión tres bancadas observaron el tema la bancada de acción popular la bancada de fuerza popular y la bancada de alianza por el pobre una precisión en esas discusiones participan especialistas bueno esta esta discusión ha sido un poco como es un proyecto de ley del ejecutivo pasó directamente al pleno no pasó por comisiones pero ahí hay una gravedad deberían participar o sea por lo menos recoger opiniones de especialistas de gente entendida porque claro lo que reciben es la opinión del minsa que es la que sustenta el proyecto del ejecutivo y ahí esa discusión se suspendió la segunda votación porque todo todo proyecto de ley tiene dos votaciones se suspendió la segunda votación hay un congresista que ha presentado una reconsideración a la primera votación y eso ha quedado en suspenso en el Congreso de la República dos cosas dice ese proyecto de ley uno que se aplicará a la vacuna ensayo clínico fase tres y dos que sea obligatoria esa es la discusión y esperamos que el Congreso reflexione y hay dos hay tres posibilidades que el Congreso no archive que archive el proyecto que no haga nada dos que autorice el registro sanitario pero que no sea obligatoria y tercero quiero entender un poco el racionamiento político si el Congreso lo rechaza el Ejecutivo va a decir el Congreso rechazó por lo tanto es responsable así es eso va a ocurrir pero el Congreso o sea el Congreso está en entonces una posición bastante complicada porque está en una situación situación sumamente complicada señor periodista muy complicada porque si rechaza le echa a culpa al Congreso si aprueba dice que el Congreso fue el que autorizó que la vacuna experimental se use en la población y que sea obligatoria entonces ahí es el problema por eso el entrampamiento que tiene que conversar en un texto en un texto sustitutorio que sin violar los derechos de los ciudadanos pueda contribuir a que esta a que se pueda por lo menos utilizar en las poblaciones de riesgo y hay un tema de fondo acá hay tres grupos de vacunas en nuestro país hay un grupo de vacunas que son obligatorias hay otro grupo de vacunas que son para las poblaciones en riesgo y hay otro grupo de vacunas que son para la población voluntaria los voluntarios en el caso de la vacuna obligatoria son vacunas ya aprobadas certificadas seguras que se usan para un esquema de vacunación obligatorio que tiene el país en el caso de las vacunas que son para grupos de riesgo son por ejemplo para los médicos para los profesionales de la salud para trabajas sexuales etcétera y los casos voluntarios son aquellas vacunas que uno utiliza porque necesita protegerse ejemplo se va de viaje se va a Brasil se va a la selva quiere una vacuna contra la fiebre amarilla se coloca la vacuna etcétera sin embargo no sabemos todavía por qué motivo el texto su historio del Congreso de la República señalaba que la vacuna era obligatoria en el primer grupo cuando tranquilamente podría encasillar en los demás grupos sin embargo la propia ministra de salud ha señalado ya a raíz de este problema en el Congreso de la República salió a aclarar que la vacuna ella la va a poner como voluntaria ahora ¿hay otro país que tenga que adoptar también este tipo de vacunas o somos nosotros el primer país? lo que pasa es que los países cada uno sigue su ruta normalmente lo hacen cumpliendo los ensayos clínicos o sea si se vacuna pero a la gente que acepta voluntariamente como parte de un ensayo clínico en el caso nuestro se quiere apurar todo mucho más rápido y se quiere hacer que la gente diga ya está en fase 3 la vacuna se ve que está bien no hay efectos no sé cuánto ya vacunémonos ese es el tema que está en discusión y que va a ser yo creo fuerte la discusión en el Congreso de la República porque este tema ha traído mucha repercusión en los medios de comunicación no pero no se le está dando la importancia debida a este tema ¿no? o sea es cierto porque se superponen otros temas del día a día ¿no? pero en este tema en particular con digamos el lujo de detalles que usted nos está dando a conocer no lo conoce la opinión pública la opinión pública está a la espera cuando sale el presidente dice si vamos a tener vacuna a fin de año sale el ministro de relaciones exteriores dice si en el primer trimestre sale el presidente del consejo de ministros tenemos vacuna en el primer trimestre total pero cuando le preguntan ya hay una vacuna que tiene cuenta con todos los requisitos con todos los permisos correspondientes está totalmente patentada etcétera etcétera ahí nadie da una respuesta ¿no? lo que sucede es que el gobierno tiene una estrategia comunicacional bien perversa y le voy a decir cuál es a todos los que hablan de la vacuna le dicen ustedes son antivacunas y claro antivacunas hay de toda la vida antivacunas hay gente que se opone a la vacunación siempre y eso es una corriente mundial y como también hay gente que se opone a los tratamientos el cáncer hay gente que se opone a una serie la medicina en general tiene sus detractores la medicina científica tiene sus detractores y estos son un grupo bien activo y es activo porque detrás de esto hay intereses económicos muy poderosos pero hay otro tema no es la vacuna en sí nadie está yendo contra la vacuna lo que se quiere es que la vacuna sea certificada segura y eficaz lo que se quiere es que esta vacuna sea de ayuda a la población y para eso se han formado ahora dos grupos más adicionales aquellos que se oponen a que el gobierno otorgue el registro sanitario a una vacuna que todavía está en fase de experimentación y dos el otro grupo es el grupo que señala que debe ser voluntaria entonces aquí tenemos entonces tres miradas distintas de un mismo fenómeno pero que finalmente lo que debe tomarse en cuenta son lo que dice la ciencia y la ciencia a nivel mundial señala que todavía para el caso de la vacuna hay una serie de problemas obstáculos que se han levantado como son la mutación como son la reinfección como son el tema de la inmunidad natural que no se sabe cuánto tiempo dura etcétera esos temas que se van a resolver poco a poco con la idea de que la ciencia hay que ser optimistas con la ciencia pero no olvidar que desde el año 1983 tenemos el SIDA en el mundo y se ha luchado desde esa época contra para buscar una vacuna y es un virus igual y hasta el día de hoy 2020 no existe una vacuna eficaz contra el SIDA en consecuencia debido a esta variabilidad que se tiene debido a las mutaciones y hay que leer estas mutaciones de Dinamarca en el tema de los visones porque ahí te da te señala hasta 5 mutaciones y en consecuencia estas dificultades se pueden presentar y cuando ya creemos que tenemos la vacuna podemos retrasar esa vacuna por estas nuevas investigaciones científicas que aparecen día a día Ahora, para finalizar doctor Cuba ¿el gobierno puede certificar una vacuna que está en ensayo clínico? Lo que pasa es que el registro sanitario es un registro legal es una si la ley le otorga un registro previo requisitos entonces ¿qué dicen? que el requisito de que la vacuna los medicamentos hayan concluido la experimentación científica y ya estén certificados como seguros y eficaces lo vamos a flexibilizar y lo vamos a relajar un poquito y le vamos a ver que cuando ya están en fase 3 en el caso de una pandemia y por un momento por un criterio excepcional cuando no vale un año le podríamos otorgar el registro sanitario para ser utilizado por la población Muy bien doctor Javier Cuba como siempre muy reconocido por esta comunicación ilustrativa sobre todo y mirando de cerca un tema que parece que a la población ya nos olvidamos un poco ya del COVID estamos en otros temas y este es un tema muy delicado el tema de las vacunas el tema del trabajo preventivo y estamos nosotros mirando los otros horizontes elecciones corrupción que también son temas naturalmente que tienen que estar en el día a día pero el tema sanitario el tema de la salud parecería salvo que me equivoque usted tenga otra impresión no se le está dando el énfasis del caso ¿no? Todavía no requerimos un proceso de reactivación de la salud en el país necesitamos reconstruir el sistema de salud necesitamos fortalecer el primer nivel de atención los centros y puestos de salud necesitamos una muy buena conducción sectorial que como yo he señalado en el artículo de la semana pasada existe una implosión al interior los grandes técnicos y asesores que tenía han renunciado y en consecuencia tenemos serios problemas en la conducción sectorial esperemos que eso de una vez se corrija porque la población de la gente la población y la salud son aspectos que hay que salvaguardar doctor Javier Cuba Jan García como siempre muy reconocido por acompañarnos cada sábado que tenga buen día buen fin de semana muy amable gracias un abrazo gracias RCR la red que comunica y une al Perú